Una de estas niñas es la novia de Baby Grit Y él tendrá que adivinar cuál es su novia a ciegas Pasará por diferentes pruebas Utilizando sólo sus cinco sentidos ¿Creen que Baby Grit será capaz de lograrlo? Suscríbete a este canal y descúbrelo al final La participante número uno Hola, mi nombre es Shayla y me gusta el voleibol Participante número dos Soy Luna y soy mi tía Participante número tres Yo soy Celeste, ya muchos me conocen y me gustan las tiendas con chocolate Participante número cuatro Hola, soy María Clara y me encanta actuar Participante número cinco Hola, soy Soy y me encanta el sándwich Participante número seis Hola, soy Jimena y soy la novia de Baby Grit Participante número siete Yo soy Zoe y me gustan las tiendas Participante número ocho Hola, soy Estrellita y me gustan bailar Bienvenido, Paco, a la prueba de Toca y Adivina Tienes que ir tocando la cara y descubrir cuál es Jimena Ok ¿Estás preparado? Sí, pero... ¿Panda? Es una planta, estoy aquí al lado tuyo, Baby Grit No te equivoques, Baby Grit Yo creo que está fácil, así que... Sí puedes Vamos con la primera participante Ok Ven por acá, te voy a poner tus manos y aquí está su cabeza ¿Qué ves? ¿Qué notas? Creo que no Pero solo está tocando Esta se llama intuición Sí, sí, sí ¿Por qué crees que no? Pero su cabello no es tan ondulado Ok, bueno Buena acotación Vamos con la segunda participante Esa es su cabeza Mira, aquí está su nariz Dice cajilla ¿Qué dices, Paco? Creo que no Porque Jimena no tiene... Cauchos Cauchos La cabeza Ni que por un carro Bueno, al parecer Paco está descartando dos de una vez No lo sé, lo sabremos al final Y aquí está la tercera ¿Qué tiene aquí? Tiene un mechón con cosas ¿Será que Jimena tiene esas cosas en la cabeza? Creo que no ¿Cree que no? Mira esta chica que tenemos por aquí Aquí está su cabeza ¿Será que Jimena tiene las cejas así como ella? No, digo que no Vamos con la participante número 5 Mira, ya va, espera ¿Será que esta es Jimena? Creo que sí ¿Cree que sí? ¡Oh, my God! Y vamos con la siguiente participante y no puede decir todavía si sí ni no Mira, aquí está Mira, no, mira La participante número 6 Solo siento un arete ¿Será que Jimena tiene un arete? Más o menos Más o menos O sea O sí o no, pero más o menos no existe Más o menos, o sea, tiene la mitad de un arete Participante número 7, mira ¿Qué es eso? ¿Qué tocaste? ¿Gafas? ¿Jimena tiene gafas? No, no tiene gafas ¿Por qué lo pensó tanto? Pero las gafas se quitan y se ponen Que hasta tal vez el día de hoy trajo trenzas, gafas, quién sabe Sí Pero vamos con la última participante, Paco Mira Participante número 8, Paco ¿Qué? ¿Será que Jimena tiene caucho en la cabeza? No Paco, de todas las participantes que tocaste, tienes que elegir una Y espero que recuerdes todas las características que vistes aquí Ok Vamos con la decisión final Babygrid, después de esa prueba te tengo malas noticias Tienes que eliminar a una de las participantes ¿Qué? ¿Cómo que eliminar a una de las participantes? Pues la que tú creas que no tiene las condiciones físicas de Jimena Pero piénsalo bien Porque si justo eliminas a Jimena Yo creo que quedas solito, quedas soltero ¡Que estoy de rápido! Ok, creo que el número 2 ¿Por qué? Porque Jimena nunca se peina de esa manera O sea que el día que ella llegue con otro peinado Esa no es mi novia Bueno, vamos a ver quién es la participante número 2 Ok, Babyrick, está preparado porque vamos a develar quién es la persona que está detrás del número 2 Y es... ¡Luna! Pues sí escogiste bien ¿No es Jimena, no? Pues tú te lo pierdes ¿Qué? Bueno, buena elección Entonces todavía hay probabilidades de ganar Cuando tienes una novia y te la pasas con ella todos los días Sabes cuál es su perfume Sabes a qué huele su champú Sabes todo Así que hoy, Babygrid, tendrás que poner a prueba tu olfato ¿Estás listo? Sí No, no estoy listo Claro que sí, porque el recuerdo también queda con olores ¿Sabías que yo recuerdo el olor de mi abuelita? Ay, sí, yo también viajo con muchos olores Prepárate Huele a champú, parece que se baña mucho Uy, ya se baña bien Huele a perfume costoso Me encantó Tiene dinero La número 4 Huele como a miel ¿Miel? Uy, pero menos mal es miel Número 5 Huele como a fresa Ay, sí, te lo dices Huele a fresa Es que está vestida todo de fresa Número 6 Huele como a rosas y a flores 7 No huele a nada Ya sé, huele a queso Ok, Facu ¿A qué conclusión llegamos después de tantos olores deliciosos? Lo que yo puedo percibir es que todos huelen rico Sí, a miel, a queso, a fresa, a perfume caro Sí, no, 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 que te olvide Sí, olían muy bien, pero mi nariz está un poquito cansada de oler tantas cosas Entonces, ¿quién tú crees que no es Jimena? Creo que no es el número 5 Porque a mi Jimena no le gustan las fresas A tu Jimena no le gustan las fresas Claro, la participante número 5 olía fresa Creo que la participante número 5 te va a caer muy bien Pacu, la participante número 5 es, por favor, quítate la máscara Sol No, Celestina Si me hubieras confundido con Jimena hubiera sido raro, pero muy bien Bueno, adiós Bueno, bueno, gracias A veces cuando las chicas se molestan pueden demostrar un poquito de fuerza No apoyamos la violencia, pero aquí tendrás que poner a prueba tu sentido del tacto Baby Rick Porque te van a dar una cachetadita Y tal vez porque dijiste algo bonito a otra chica Miraste a otra chica A ver si Jimena te ha dado alguna vez una cachetada pequeñita No la apoyamos A ver, si fuera tu novia te daría blandito o te daría duro De hecho es lo que tienes que pensar Baby Rick Exacto Ten activo ese tacto Baby Rick porque la participante número 1 viene con su mano bien afilada A ver Ah, fue blandito, fue como de juego Puede ser con amor ¿Cómo la sentiste Baby? Normal Normal Normal, ya estoy acostumbrado a esto Pues teniendo 4 hermanitas tremendas, sí, puede ser normal Vamos con la siguiente participante mejor La participante número 3 está calentando sus manos Ay, 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 ay Ay Dios Suavecito, por favor, no me manan, venga, muchachito Uy No me dolió tanto, pero esa mano es conocida Uy Nando Agua en mi mente ¿Viste eso? Yo reconocería esa cachetada Sí, porque Diman es suavequita Sí Ok, participante número 4 Ok, participante número 4 Cuánto, mi niño Uy, 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 uy Participante número 7, ¿está preparada? ¿Cuál es el mismo secreto? Hay demasiada violencia en esta cachetada. Primera vez que me dan dos cachetadas. ¿Qué sentiste, Baby Rick? Ay, sentí. Pues sí, esta fue la más fuerte. Mira, para que tú veas. La última cachetada olía a queso. Y obviamente Jimena no huele a queso. Entonces debe ser el 8. Creo que te vas a alegrar de la decisión de eliminar la número 8. Ok. Fakú, la participante número 8 es... Quítate la máscara. A ver... ¡Estrella! ¡Estrella! Bueno, eso fue divertido. ¿Y tú por qué tanto sustiras? Que me di cuenta que Baby Rick tiene novia y yo no. ¡Pobre cosita fea! Bueno, sí, ya, continuemos con esta competencia. ¿Y si pedimos like? ¿Para qué? ¡Cállate! ¿Para conseguirte novia? Dale like a este video. Un solo like le conseguimos novia. Yo mismo le doy like. No, tú no puedes. Listo. Este es un reto donde tienen que responder correctamente. Baby Rick hará una pregunta. Anotará la respuesta en esta pizarra secretamente. Y ustedes también tendrán que responder al mismo tiempo. En sus pizarras, obviamente. Seguramente ya lo han jugado, así que empecemos con esto. ¿Cuál es la primera pregunta, Baby Rick? Eh... ¿Cuál es mi comida favorita? Eso es algo típico. Se lo tiene que saberla, ¿no? Sí, hijo. ¿Cuál es su comida favorita? Ah, claro, la comida. A ver. A ver, participantes, revelen su respuesta ya. Uy. Uy. Ok. Baby Rick, ¿cuál es la respuesta? Pizza. Uy, bien. Felicitaciones. Menos a la participante número cuatro, que puso arroz con leche, Baby Rick. Arroz con leche. Participante número cuatro, quedas eliminada. ¿A quién le gusta el arroz con leche? Pues sí, ¿no? Pero no es la comida favorita, es un postre. La participante número cuatro, Baby Rick, es María. Ah, hola. F en el chat por ti. Bueno, María, nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Qué dijo? Está en el chat por ti. Ya. Ok, vamos con la siguiente y última pregunta para descalificar otra participante. Y es... ¿Cuál es mi anime favorito? Su anime favorito. Se ve que lo han visto juntos. Uh-huh. Participantes, revelen su respuesta ya. Yo mejor quiero. Uy. No, no. Ok, veo Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, pero veo uno. Baby Rick, ¿cuál es la respuesta correcta? Dragon Ball Z. Uy. Participante número tres. Por favor, pásenla. Ocierta. Ese era el tres, pues mira. Bakú, la verdad sí sabía que era Dragon Ball, pero pues quería estar eliminada, quería meterte más suspenso. Además, yo soy portugués. O sea, Dragon Ball Z, en portugués se escribía Naruto. Ah, en portugués. Ah, ok. Entonces, ubicado, vaya por izquierda, derechino y váyase a su casino. Naruto es un hombre muy portugués, pala. Bueno, chicos. Pasamos a la siguiente prueba. Y está aquí. Esta es la última prueba. Paco recibirá un beso de cada participante y luego tendrá que adivinar cuál es su novia. Participante número uno. ¿Algo qué decir? Un beso en la cabeza. Solo mi mamá da besos en la cabeza. Participante número seis. Adelante. Ese beso me gustó. Uy, ¿por qué te gustó? Ok, participante número seis. Venga, se venga, se muere aquí. Participante número siete. El número de la suerte. A ver. Uy, romántico. Beso en la mano. Bueno. Acostumbrado, pues. Sí. La gente que lo besa en la mano todo el tiempo. Tres participantes. Un chico. Tendrá que adivinar cuál de las tres es su verdadera novia. Después de los besos, Baby Green tiene la decisión final. Yes. Si quieres saber a quién elige Baby Green, tienes que suscribirte ahora mismo al canal. Dale, suscríbete. Sí. Para revelarlo. Participante número dos. Adelante. Se viene, se viene. Yay. ¡Ay! 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 No quiero uno también. No, pero no. Baby Green. ¿Cómo supiste que era ella? Porque, porque sí. Ah, porque el amor, la intuición te lo dice. El amor es una magia. Sí, ya, ya hicimos eso. Una simple fantasía. ¿Qué opinan las demás participantes? Es que los poderes del amor hacen que la reconozcan. Bueno, vamos por un lado, Jimena. Bueno.